No Hoy en día se me acercó una señora y me dijo, ahora por mi hija que está mala y yo había bajado de una montaña hermano yo estaba por ahí algunos dicen, después que he bajado de esa montaña está como medio loco hasta el día de hoy, ¿me acuerdan eso? Y yo le dije, señor, ¿qué hago? Dijo, dale un golpe que yo la voy a sanar a la montaña que está más seca Y yo la metí así, digo, no lo voy a dar por aquí, le di por el estómago, ¡pum! Al mes se fue para el suelo Lo posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible lo hace Dios Antes del mes no la estaba conociendo Una señora se me acercó, mira, la van a cortar de un pie de una cangrena a un muchacho Y yo le dije al señor, le digo, señor, ¿qué hago? Yo le dije al señor y el enfermo está ya en la capital Me dijo, quítate un zapato Y de ahí dile que se lo ponga, echa de trigo, escúpele, dile que se lo ponga, ¿de lado? ¡Voy a Dios! ¡Voy a Dios! ¡Voy a Dios! La mujer se lo ponga, que se culturió, pero esa noche, díganle lo que creen ¡Voy a Dios! 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 Y cuando te creen que pasó, la cangrena comenzó a retroceder ¡Gloria a Dios! Y no le cortaron el pie ¡Voy a Dios! ¡Voy a Dios! ¿Ya conmigo? ¡Voy a Dios! 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 ¡Voy a Dios!